Kills, 7 kills, si tu cuantas llevo ahí, 2 ¿Me estoy lleno con una kill? ¿Estoy lleno con una kill? Bueno Ya voy a parar de bailar porque hoy voy a bailar un baño menos silencioso Mira lo que te da ¡Nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, nyam! Tengo 90, 24 y 61 de material Bueno, yo tengo 600, 500 y 500 ¡Mamá! ¡Mi mami te llama! Ya dije que voy Dile que va Dice que va al tiro ¡Nyam, nyam! ¡Nyam, nyam! ¡Nyam, nyam! O es literalmente Me voy a ir conmigo y me meto la llama ¡No! Toma ¡Sí! ¡Muy mire! ¡Persona, persona! ¡Ey, mamalo! ¡Hasta arriba! ¡Nyam! ¡Nyam, nyam! ¡No, mi leo! Ahí chuta Que te mate ese tipo Ya Toma la escopeta ¿Me adquirí la escopeta? Toma Toma, ahí está Protéjame Porque yo soy mejor con rifle No, ten cuidado que te va a dar el lechón Y te va a sacar el lechón Déjamelo aquí Disculpe, es que estoy medio bueno Oye, chuta Oye, ¿cómo quita eso? Mírame Tiene como Te está tomando a mí Que le faltaba una escopeta Ya te juro No, por cierto, no te preocupes Por tu poca vida tengo pescados Ya, ya, en el puente hay un botiquín Inlamentable Ya sé No, ya me lo tomé Toma estos pescados Te juro que me asustó Eh, no Eh, no Oye, chuta, mini escudo, mini escudo, mini escudo Chuta, chuta, no Ah, menos mal que un bot... Por fin, maté a alguien ¿Qué pretendes, vida mía? ¿Qué pasa con mi corazón? 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 No, anda para topelar Anda, puedo topelar Si te toca una escopeta... Dime, ¿qué preferís que yo me quede la escopeta? ¿La nuclear o tú? Quédate la tú No, si toca ahí una nuclear Me la doy Que toque la nuclear No, yo prefiero este No, ay, chuta Yo prefiero el otro Este, el que tengo ahora ¿Qué pretendes, vida mía? ¿Qué chupada me la ponga? Ah, cosa de experiencia Yo ya lo tomé Ahora me gano 100.000 de experiencia más Pero que no me sirve de nada Porque no tengo ningún nivel más Ya no te sube Porque necesitas el pase de batalla Para ser más de nivel Quiero la nuclear Ñam, ñam No es broma Ah, esto es una misión Visita el taller de Cascanoese ¿De Cascanoese? ¿Esta es la casa de Cascanoese? ¿Verdad? ¿Esta es la casa de Cascanoese? Mira Chuta Están dispiando Tienen ese árbol Detrás de ese árbol Oye, vayan agachados Vayan agachados Bueno, mátalo Uy, en ese árbol No sé, otro árbol Tiene ese árbol azul Ay, ese árbol azul Tiene ese árbol Chuta, el tipo que me confunde Destruye el árbol Ahí está Ahí está, ya lo detré ¿Para qué es que molesta con su pinche árbol? Hoy voy a ir a pelear Te está tomando Ah, no Cuncha ¿Dónde me han ido? Oye, ya hay dos personas Ya, yo mientras traigo a Alex Me dieron un fecho Bien Bien Acá hay otro Acá hay otro Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Ok, no te preocupes Me preocupa que me remate ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vais a dar leche o no? ¿Te mataste? Tengo el corazón en la boca Ven Voy, voy, voy No sé Atrás y atrás Chuta Mira, cuatro Cuatro de vida Uy, te salvé Ni se te ocurra Ni se te ocurra Cargarte Sacar el botón Sacar el botón Acá está Toma mi escudo Uy, hay otro Hay otro Hay otro Está acá Es un bot Mátalo Uy, tómate ese botiquín Uy, esta espada Servió caleta Ya llevo once kills Yo llevo cuatro Me encanta Vio esta escopeta táctica Es la mejor que puede Es mejor que la Es mejor que la corredera ¿Tení material o no tení? Sí, sí tengo Nueve, nueve, nueve ¿Balas? ¿Tenés arriba? Sí, está arriba ¿Balas? No Oye, no Allí hay personas Allí hay personas ¿De qué necesitas ir? ¿De sniper? Toma Tengo 96 No, sí, tengo 63 Toma más Oye, vamos a ir Vamos a ir por Primero a esas personas Y parece que acá hay más personas Pero no importa Ya anda agachado Agachado, agachado Queda uno Agachado, agachado Ganamos ¿Tú lo mataste? Sí, yo lo maté A veces que se había suicidado No, si estaba FK ¿Después que lo maté? ¿Y dieta, en serio? Después que se... Después que lo mató Quedó quieto Ya, para el canal Chao, chao, gente